A ver, mija, ¿cuál es su emprendimiento? ¿En qué tiene su negocio? Y cuéntenos aquí qué le están dando. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, le gracias a Dios. Y mi emprendimiento se llama Yogures Blanca de Lácteos, la cual quiero darle muchas gracias a usted, señora Gobernadora, al doctor Jorge Augusto Palacios, al alcalde de este municipio, a la cual me siento supremamente agradecida por habernos tenido en cuenta nosotros, las mujeres, madres, cabezas de hogar. De esta forma, 119 emprendedores de Sevilla recibieron de la gobernadora Clara Luz Roldán los incentivos de la convocatoria Valleín Municipios 2020, que les permitirá recuperarse de los efectos económicos que les dejó la pandemia. Y hoy vamos a entregar 119 unidades productivas con recursos por 400 millones de pesos para generar aproximadamente 525 empleos. Se han beneficiado 48 mujeres, se han beneficiado 15 asociaciones y asociaciones que están en la zona rural, que están apoyando esos procesos productivos tan importantes, innecesarios en estos momentos. El objetivo es apoyar la recuperación de las unidades productivas de emprendedores y pequeñas empresas afectadas. La idea de nosotros es tener nuestra tienda, pero en la montaña. Tenemos aquí nuestra nevera, nuestras mesas, nuestra máquina de exprés, nuestras licuadoras y la idea es que los hijos de los asociados tengan la oportunidad de poder empezar a trabajar en su propia tienda. Para la convocatoria Valleín de este año, Sevilla contará con 800 millones de pesos para impulsar a los emprendedores.